Me acompañas a los 15 de Lore. Ash, no, qué hueva, todas las fiestas son iguales. Porque tú eres especial, no seas del montón. MM Producciones, tus asesores profesionales de eventos. El mejor audio en saltillo con DJ en vivo. Iluminación vanguardista. Video y fotografía profesional. Pista iluminada. Pirotecnia. Salas Lounge. Sanqueros y Led Men, el más prendido de tu fiesta. En tu evento, marca la diferencia. Marca MM Producciones, Prolongación Ordiñola, frente a los salones Quinta Mercedes. Gracias por ver el video.